Con calma, modengwarfetrea con calma Búscame partida por favor que quiero jugar Y graba un video con calma Esto no busca una mierda Esto no busca un carajo Ay ¿Te imaginas que encuentras que era el terrestre? Me parto los huevos Ha encontrado guerra terrestre Flipo en la shit Flipo en la shit, niño En la shit Con calma, modengwarfetrea con calma Increíble, sí señor Flipante La poronga de grande, oye La poronga de grande ¿Qué arma voy, tío? P90 Me acaba de encontrar Partida en este modo de juego Que supuestamente este modo de juego está Muerto Pues me ha encontrado partida, tío Me acabo de quedar todo loco, tío Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad, eh Yo... Yo no daba un duro por esto Pero me ha encontrado partida Oye, me ha encontrado partida Me congratula muchísimo eso He tirado una peñita para allá A ver si la quieres coger por casualidad Por si la quieres coger, oye Va, la quieres coger Eres un... Un resplandor y hace... ¡Pum! Digo, ay, ya está aquí la guerra Madre mía Y ese hombre tan rápido y veloz por aquí Hola ¡No! Con la ligera ¡Qué cerdo eres, tío! ¡Qué puto cerdo! Con ligerilla Con ligerilla Toma ligerilla Anda Bonito Toma ligerilla Bonito Hola Bueno, encantado de conocerte Truancillo Truancillo Truanzote Truanzuca Aquí no hay nadie Pero abajo tiene que haber gente Me acaban de tirar Creo que un arrojadizo Si no me equivoco Van con los sniper Ah, vale Van con los sniper Y secundarias de Las FMG duales Mmm, no me gusta eso Vale No, si ese Verás tú que esa piña Me iba para mí, ¿sabes? Vale Vamos ganando la partida, ¿no? En teoría sí Vaya cegadora Me acabo de comer, tú Vaya increíble Cegadora Me acabo de comer, ¿sabes? No me lo creo ni yo Oye, me ha asustado, capullo No me asustes así, oye ¿Qué co... What the fuck? La conexión Se cae No me jodas, tío Lo primero que hablo Y se está cayendo la partida, ¿sabes? Es que es flipante Déjame ya en paz Déjame en paz Me cargo a dos Toda la noche Es un derroche Sin descontrol Todo rato por la pala Todo rato por la pala Doble, ¿no? Sí Me acabo de denegar la chapa Está ahí Y es que ha aparecido Aparecido por acá Aparecido por allá No puede ser Pero, tío Pero, tío ¿Qué te pasa con el sniper? Doble, sí, señor Gracias A vosotros, caballero Grande Esa aportación me ha encantado La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Aquí no hay nadie? Que hay uno Y aquí hay otro Pero, tío El compañero que está detrás tuya Mío ¿Qué? ¿No te mata o qué? ¿Le da vergüenza o qué? Dímelo, compañero Dímelo Vamos a hablarlo tú, claro Y tú y yo ¿Crees que hablemos, tío? ¿Será desastre de la vida, social? Aquí ni nadie, ¿no? Pero muérete ¡Truán! Aquí tiene que haber gente, tío Vale Y aquí tiene que haber otro Y aquí tiene que haber otro Me voy de aquí Me meto por atrás Y nadie Raro Ah, eh Digo, tiene que haber gente De niego Depende del enemigo Me voy Tranquilo Tranquilo Vale Y nadie aquí, ¿no? Que si hay gente Me pueden reventar Grande esa aportación Vale He tirado el predito, tío Vea que No puede Ah, que tengo un ¡Ah! Qué grande ese hombre El que ya me ha tirado el pen ¡Pero por qué, tío! ¿Por qué? A ver Quiero ver Mira Mira el nota Sí Claro 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 Tócate los cojones Tócate los cuyos Pesado el pen este de mierda, tío Es que será malo y todo, ¿sabes? Que es la cuestión Es que será malo y todo Y aquí hay 300 personas Seguro Vamos a denegarle la baja esta, tío La La inserción Hola Vale Ahí hay uno Vale, levántalo 49, chavales 49 Erdelenniper Erdelenniper, tío Flipante Cómo juega ese hombre Qué pesadilla de hombre Dios mío Pero bueno Entrar Reventar Y ganar Fácil Sencillo Eficaz Para toda la familia Chicas Así que nos vemos Espero que haya gustado Que voten el vídeo Comentarme lo que ha parecido Like si gustó Dile like si no ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Activa la campanita Y si te quieres ser miembro del canal Hazte Y si tienes amazos de Prime Suscríbete a mi canal de tuyo Así que Vemos Vemos Y besos Adiós Con calma Modern Warfare 3 Con calma